y que pasa gente que tal estamos bueno en este vídeo veremos como como tener un vehículo en el callo perico en la copilación del callo perico super fácil bueno gente pedimos nuestra opresor y llamamos la atención llevamos una trenita o dos para que la policía nos quita el vehículo así podremos hacer la copilación del callo perico super fácil y rápido digamos bueno lo importante es que tengo que matar la policía matadme gente matadme tío bueno gente aquí como veis allá arriba tu vehículo personal ha sido llevado al depósito de policía paga la multa aunque como veis bueno gente pidimos ahora lo importante no pedir otro vehículo de vuestro garaje pidid un vehículo del del costana o de Pegasus puede ser también me conocéis ahora nos vamos a nuestro costana y empezamos la copilación que ha hecho en el callo perico y empezamos la copilación del callo perico y me pare 남bo el táctimos del gabinote y empezamos la recopilación vamos allá arriba ya vamos allá y 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 importante gente tenéis que estar registrado de seguros para pedir al asistente gente uno aquí al celular y ya vamos al asistente nos quedamos aquí arriba esperando hasta que salgamos del punto del punto vamos para allá bueno gente aquí haremos un pequeño corte hasta llegar al punto vale y 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